soy lourdes soy higienista dental y aprobé el examen de la convocatoria de 2020 el examen fue el 4 de junio y nada pues muy contenta saqué buena nota en el examen y eso unido a que tengo bastante experiencia profesional y bastantes cursos y formación pues he conseguido la primera plaza o sea que estoy muy contenta no 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 era la primera vez me había presentado dos veces anteriormente y bueno pues no la superé la primera vez sí que empecé muy bien empecé estudiando empecé pero bueno luego por circunstancias personales la cosa ya no pudo ir a mejor y la segunda vez no vamos ni me las preparé estuve estaba fatal cansada por el trabajo trabajaba lejos de casa madrugada mucho oa tarde y no no era el momento ya está el momento ha sido este en general a todo pero para mí la herramienta que más me gustó fue o es el foro de debate me ayudaba tanto el yo presentar una duda y generar una discusión o que la gente me ayudas me ayudase en mi duda como el que yo aportar a la duda de otras personas creo que eso cuando tú intervienes en un en ese poro en ese conocimiento en el que tú intervienes se te queda bastante grabado a mí me gustaba mucho esa herramienta aunque todo en general vaya las tutorías las clases todo estaba muy bien pues la mayoría de los tres los hice en la plataforma pero bueno también es verdad que si a veces desde el trabajo si nos íbamos de viaje en coche o tal pues en esos momentos sí que usaba el móvil y sí que hacía los tres en el móvil pero usaba mayoritariamente usa la plata sí sí me ayudaba sí me ayudaba porque sí que te hace más fácil la organización sea yo sí que intentaba seguir el cronograma sí porque sí que todo hacía mucho más fácil sí también también hacia lo de la libretilla lo de apuntarme las respuestas que fallaba las fichas por ejemplo también sí 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 todo eso también me ayudó mucho lo de las respuestas falladas me ayudó muchísimo sí sí me han ayudado me han ayudado me ha ayudado mucho en general hacer muchos test vale y los simulacros por supuesto también claro porque era un poco ponerte el tiempo un poco pues eso hacer un simulacro es como estar haciendo el examen real y sí 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 me ayudó sí pero vamos me ayudó mucho hacer sobre todo muchísimos test perderle miedo a hacer test perder miedo a contestar preguntas test que eso también era un fallo que muchas veces cometía en los exámenes de oposición de decir uy está no lo tengo claro me la dejo y al final te dejamos un porrón de preguntas y también pues eso aprender técnicas de test eso también es importantísimo aprender a hacer test que tampoco tenía ni idea o sea yo era malísimo haciendo test y la verdad es que sí sí me ayudó mucho yo lo veo bien yo hice una vuelta completa y luego comencé una segunda vuelta lo que dio tiempo hasta hasta el examen y a mí me parece bien yo creo que es bueno dar una vuelta completa al temario por lo menos y hacerlo bien y luego ya pues bueno sí ya es un poco repasar lo que ya has visto pero vamos a mí me parece bien me entendieron porque vamos a ver yo esto lo planteé como que tenía que ser ahora o nunca aquí en el sescam y bueno y luego así se ha visto en esta oposición salían muchísimas plazas para lo que es nuestra categoría con lo cual vamos yo deduje tiene que ser ahora porque no creo que vayan a quedar muchas plazas para muchas más convocatorias después incluyendo la de la estabilización de empleo que tampoco me fie mucho de cómo iba a ir eso cómo iba a hacer cómo iba a afectar a mi categoría que de hecho afectado pues que no salen plazas entonces entonces pues nada yo una vez que me lo planteé así y ya decidí tomármelo en serio y ya decidí apuntarme a la academia y tal pues todo mi entorno vamos lo ha visto con total normalidad de hecho las vacaciones del 21 no fuimos de vacaciones mi marido el ordenador los apuntes y yo o sea y ya está y hacíamos un poco de todo que empezar supongo que recién terminado tiene las cosas más frescas también es verdad que esto esto no es fácil te quiero decir que tienes que haber primero aparte de estudiar y tomarte en serio y tal al ser un concurso posición la experiencia también es fundamental tienes que haber cogido muchos contratos tienes que haber ido con tu coche por muchos sitios en fin también supone un esfuerzo personal yo llevo trabajando como interina desde el 2002 pero bueno las oposiciones está la experiencia también aunque no tengas opción de plaza sí sí lo recomendaría mi experiencia ha sido muy buena claro también te lo tienes que tomar en serio te quiero decir esto te tienes que implicar pues tienes que tenerlo claro y la academia la verdad es que te ofrece te ofrece muy buenas herramientas si tú la sabes aprovechar te lo tomas en serio pues puedes obtener muy buenos resultados o sea a mí mi experiencia ha sido muy muy positivo a los hechos me remito